... Quiero indicar que se van a sentir las campanas del reloj. Ha venido un señor que vino a pasear, que es relojero, y ha querido hacer funcionar nuestra campana de esta vieja estación. Agradecemos al relojero Raúl Arroyo Guzmán. Agradecemos al relojero Raúl Arroyo Guzmán. Una recreación de los pescadores de Caldina. Vamos a invitar, atención por favor, vamos a invitar a nuestros amigos adultos mayores de Coquimbo que han viajado especialmente para estar presentes en estas actividades, para que puedan subir, y también queremos invitar a nuestros amigos adultos mayores de Coquimbo que visten los trajes de la época. Por favor, para hacer el primer recorrido de esta ocasión. No van a alcanzar todos, pero van a estar durante todos los días en el centro de la ciudad. Recordemos que hoy día vamos a tener a las 19 horas la gran fiesta, el gran matrimonio, el gran casamiento. Eso va a ser hoy día a las 19 horas. Y después a las 22 y 30 minutos le vamos a invitar para poner el broche de oro para el cierre de toda esta fiesta de recreación con un gran baile con la banda tropical que nos va a acompañar en esta ocasión. Subieron ya nuestros amigos adultos mayores de Coquimbo que han venido especialmente a esta fiesta gracias de esa época, de 1850. Nuestros adultos mayores de Caldera también han subido. Con cuidado atrás, con cuidado atrás. No cruzarse. No cruzarse, por favor. ¿Están listos? A ver. Ustedes nos dirán... Con cuidado, con cuidado, por favor. Momento. Ya. Vamos. Agitando los españoles y despidiendo a la Coquipo. Ronda 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 Ronda, 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 Ronda Ronda. ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Gracias! ¡Gracias! Y a las 22.30 horas la gran fiesta para despedir, para cerrar estas actividades, esta fiesta de recreación con la gran banda trópica. Eso va a ser en el sector de la explanada. ¡Gracias!